Ellos son esposos. Ganaron el 18 de diciembre, Laura Guzmán y Luis Carmona. Laura y Luis, hola. Me suena así como... Mira, el zorro y la zorrilla, ¿no? Algo así. Si eres el zorro, ¿tú qué eres? La dama. Ah, la dama del zorro. La dama del zorro. Sí, yo dije el zorro y no. Oye, yo ya quiero ver esta coreografía porque de entrada el vestuario me gustó. Sí, pero no se vayan a dar duro con las espadas, ¿eh? Por favor. Oye, ¿tú sí eres un zorrito o...? Un zorrillo. O eres un zorrillo. Mira lo que contestó la esposa. ¿Qué dijo? ¿Qué es un...? Zorrote. Ah, un zorrote. Mira, mientras no sea un zorrillo, todo está bien, por favor. Adelante. Porque Laura y Luis bailan. Así. Don't move. Ay, papi, qué rico. Baila como él, como te gusta. 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 ¡Oh, Dios mío! Recuerda cómo empezó. Me quitó la ropa primero con las espadas. ¡Ebelio! ¡Ebelio! ¡Másalo! ¡Sí! 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 ¡Fíjate! ¡Chambullo, suelta la música! Oye, y el pasito del pie este. Ya me quité. Ándale, ahora bailamos. Ahí está, ahí está. Eso, eso. Con el pie, Ebelio, con el pie. Con el pie, Ebelio. Pero qué es eso. ¡Ebelio! 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 Perdóneme usted. Perdóname usted. Pero es que no era mi tesión. ¡Eso sí es el zorrillo, ¿eh? ¡Eso sí fue el zorrillo! ¡Ebelio! ¡Ay, Ebelio! ¡Pero más poquito! ¡Pero más un cinco! ¡Qué marco, Ebelio! ¡Ebelio! ¿Estás bien, compañera? Muy bien. Muy bien, compañero. Vamos con la puntuación para Laura y para Luis. Marco Uriel nos da un 5 José Ramón 5 puntos Extraordinario 5 puntos La señora de Soriano No sea mala señora 5 puntos Y la presidenta Yo los quiero felicitar, bailan increíble 5 puntos Vamos, 3 Vamos, 2 Quita de las espadas a Marco Cuidado, son las espadas Porque Qué barredado Gracias, gracias Marco Vamos inmediatamente con la pareja Vamos a traer este concurso de Aguascalientes Los